Hola, ¿cómo les va? Buenos días, mi nombre es Marcos, bienvenidos a otro videotutorial de Blender, en este caso el videotutorial número 40. Vamos a ver ahora entonces cómo colocar dentro de Blender una imagen de fondo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es cambiar de Blender a Cycles como motor de render. Lo segundo que vamos a hacer es con N, vamos a cargar la imagen que vamos a usar como fondo, vamos a activar Background Image, vamos a hacer un clic acá, agregar imágenes, vamos a hacer un clic en Open, en mi caso yo voy a buscarla en mi disco, texturas, imagen 1, la cargué, automáticamente la imagen ya está cargada, no se ve porque estoy en perspectiva, para poder ver la imagen tengo que ir a cualquier vista autogonal, por ejemplo con el botón 1, vista frontal, en este caso la imagen se ve medio feita porque tiene la opacidad aplicada, se le subo la opacidad, ya la imagen se ve un poquito mejor. Vamos a, por ejemplo, centrar la vista de la cámara con la vista frontal, voy a venirme a View, entonces alinear vista con la cámara, ahí tengo la vista con la cámara, voy a seleccionar la caja y la voy a reducir un poquito con escala, la voy a hacer un poquito más chiquita y la voy a bajar, por ejemplo ahí, y si nosotros ahora vamos y dividimos esta pantalla, podemos habilitar el editor de nodos, y podríamos probar si quisiéramos, esto ya lo podemos cerrar, con N de vuelta lo podemos cerrar, así ganamos espacio, voy a pasar a GPU, voy a cambiar esto a una nueva ventana, y si hacemos un render, como vemos no tenemos la imagen dentro de nuestro render, o sea, por más que nosotros la veamos acá en el visor, en el render no figura entonces esta imagen, para arreglar esto y que si aparezca en nuestro render, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a venir dentro del editor de nodos a esta segunda opción, vamos a hacer un clic acá, vamos a tildar usar nodos y vamos a tildar backdrop, vamos a desplegar un poquito esto, vamos a cargar con shift a una imagen, en este caso la misma que tenemos como fondo, ahí tenemos nuestra imagen, y vamos a cargar un... creo que era color mix, sí, color mix, entonces color mix, cargamos, vamos a ver si estoy bien, esto lo ponemos aquí, la imagen la colgamos aquí, y el alfa lo colgamos aquí, y lo que vamos a hacer es venir a nuestro render, y en film vamos a tildar transparencia, entonces con esto así, si hacemos un render ahora, f12, tendríamos que tener el fondo, ahí está el fondo, como se lo ven, se ve sobredimensionado, o sea, el fondo no condice con la pantalla, vamos a arreglar esto, vamos a agregar acá, entonces con shift a, vamos a agregar un... a ver, déjenme ver, escala, vamos a poner uno ahí, y lo que vamos a hacer es cambiar entonces, en vez de relativo, en render size, y podemos poner cualquiera de estas opciones, podemos poner que lo haga, lo alargue al tamaño, que lo haga, que entre dentro del tamaño de nuestro render, o que lo recorte, vamos a ponerlo que lo haga, que lo coloque al tamaño del render, fit, que lo coloque en el tamaño del render, si hacemos f12 ahora, vemos como lo coloca la imagen, en el tamaño del render, si, si yo agrandara, por ejemplo aquí, que esto lo quiero al 100%, y vuelvo a hacer f12, vamos a ver un render mucho mayor, y van a ver como lo coloca acá adentro, obviamente tiene estos pedazos que sobran, uno después los tendrá que cortar, en postproducción, uno puede recortar entonces, esto que está sobrando acá, si, o pueden ponerlo, directamente, que lo haga más largo, que lo estreche, y si ponen render, vamos a bajar esto, un poquito, 50%, hacemos render, lo va a hacer entonces, al tamaño, si, lo va a poner justo en el tamaño, lo va a alargar, si lo tiene que alargar, para colocarlo justo en el tamaño, y si lo cambiáramos al 100%, y hacemos render, lo vamos a tener entonces, en el 100% del tamaño, esto después ustedes lo pueden, seguir tocando en postproducción, pueden tratar de hacer las sombras, o tocarlo en postproducción, para arreglarlo un poco, y que se vea un poco más real, pero quería que vean, que se puede agregar, me imagino que Blender, debe tener alguna forma también, de utilizar, como en 3ds Max, algún tipo de material, para simular las sombras, de este cubo, utilizando en un fondo, una imagen, todavía no es descubierto como, cuando lo haga, se lo voy a mostrar, si existe una forma, de renderizar entonces, con un fondo, y reproducir las sombras, como si fuera realmente, que este fondo, realmente existiera, con nuestra escena, e interactuara con nuestra geometría, estoy casi seguro, que tiene que existir una forma, de poder hacerlo, pero todavía no descubrí, cuál es la forma, lo que les puedo mostrar, es esto, y espero que les sirva, por el momento, hasta ir puliendo, cada vez más, esta escena, o esta forma, digamos, de renderizar, con un fondo, como ven, con una calidad, bastante alta, si, los dejo por ahora, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, como siempre les pido, si pueden comentar, o dar un clic, que me gustó, se los voy a agradecer, chau chau, gracias. 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 Gracias.